Vamos a escuchar Tenemos un bozaito que dice así Escucha Es el bozaito El bozaito poderoso El más poderoso El hachido famoso Un común y exclusivo Con la barra crítica y de los poderosos Con la barra crítica y de los poderosos Mira como baila el lecho El más de suspenso Que empieza a hacer Ya en el mismo día llegamos Angelitos locos ya nos reportamos El pueblo Este es el ganador y el pecho Son de consejo barrio clásico Contigo Este es el ganador y el pecho La famosa La famosa La famosa Ya no se canso Con el sonido soñador Los albazos besti Este es el ganador y el pecho Hay jóvenes Tranquilos Tranquilos Jóvenes Jóvenes Tranquilos Recuerden que es un baile Para disfrutar No para hacer estas cosas Échame la luz Tranquilos Tranquilos Ya ya estuvo Amigos Ya tranquilos Jóvenes Bueno Ya llegó la seguridad Si no se comportan No van a venir a parar Ya no vienen cosas Jóvenes 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 Gracias.